Un mensaje que les llegue temprano, curioso. No, pues una vez llegó uno ahí que cuánto cobraba yo solo. Mandó una muchacha. Le digo por lo siguiente, porque vean el tipo de mensajes que le mandan a don Pedro, ¿no? Alejandro Duna. Don Pedro, ¿se echó ya el mañanero? Vengo muy desvelado, ¿verdad? Sí. Y oye, la morra que te llamó, ¿no le pediste foto o algo que la dirección? No, pues no le digo que me asusté. Y el teléfono. Don Pedro, ¿cuál hubiese sido el siguiente paso a hacer? Entonces, ¿pedirle foto? No, no, porque así sí. ¿Qué hubiera hecho usted? Si hubiera mandado foto, luego ya tengo su contacto. Ya le mando yo una foto. Ok. Voy a cantar en tal parte, acá y allá también. Entonces, ya después de ahí ellas solitas arrancan. Ok. ¿Le hubiera dado precio a usted? Y luego a las viejas les da por andarles agarrando las mangas a los músicos. ¿En serio? Sí. ¿Le pasaba más ahí? No, no. A mí me pasaba. A mí me pasaba. Le pasaba a los chamacos cuando iban a cantar acá a Juan, a Lupillo, a todos. Y luego salen, se bajan bien contentas. ¡I grab it! ¡I grab it! Deje de preguntarle a los nuevos chavos, don Pedro. Me imagino que tienen ya sus fans, ya sus seguidores, seguidoras, que normalmente día con día les mandan un mensajito. ¿Cuál ha sido el mensaje que han recibido más curioso de mañana? Es decir, ¿sabe qué? A esta persona la conocemos, es un fan que nos sigue, nos manda mensajes constantemente. Pero un mensaje que les llegue temprano, curioso. No, pues una vez llevo uno ahí que ¿cuánto cobraba yo solo? Mandó una muchacha. Y yo pienso que fue lo más acá. ¿Sí? ¿Lo dijiste? No, y mire. No, nomás, primero preguntaron que cuánto cobrabamos, cuánto cobra la hora. No, pues tanto, no, pero el vocalista solo dice. ¿Le dieron presupuesto? Ah, no. Le digo por lo siguiente. La mandamos con el manager nomás. Sí. Fue el más baratero. Le digo por lo siguiente, porque vean el tipo de mensajes que le mandan a don Pedro, ¿no? Alejandro Dunas. Don Pedro, ¿se echó ya el mañanero? Vengo muy desvelado, ¿verdad? Sí. Es curioso cómo los seguidores se sienten en familia, ¿no? De repente uno en confianza más bien se siente, ¿no? Vaya, por ejemplo, hay seguidores de Natalie. ¿Cómo se llama? ¿Sofía? No, no. A cada lugar que se presenta Natalie, ahí está. Sonia. Sonia. Empieza con la S, ya. Entonces, donde quiera está. O sea, fue allá a San Jacinto, don Pedro. Estuvo en el Pico Rivera, es por arena. Creo que anduvo acá también en Las Flores. Entonces, sí tienen ese seguidor y qué sienten al tener ese tipo de seguidores. Nos llevó de comer. Imagínense. Nos llevó. Y le dijimos que ya nos veníamos. Sí. Y nos llevó unas costillitas. Mira, bien padre. Porque, vaya, los nuevos chavos quieren tener a sus seguidores y es grato cuando les gusta a sus seguidores la música. Pero, de repente, cuando ven que están yendo a todos lados, eso también es muy grato. La neta, hemos ido a varios lugares donde también muchas veces la gente nos invita a comer. Pero, a veces, pues, andamos a las carreras de un lado para otro y no tenemos chance de acompañarlos y eso. Pero, sí, ya tenemos gente que también nos ha tocado verlos en dos, tres eventos que han asistido las mismas personas. Les gusta el show que hacemos. Y es importante llamar la atención, don Pedro. Así como el chavo este que está cantando. Sí. Y, oye, la morra que te llamó, ¿no le pediste foto o algo que la dirección o no? No, no le digo que me asusté. Y el teléfono. El teléfono. No, hombre. A ver. Estamos jodidos. Perdón, Natalia. Es simplemente hipotéticamente hablando, ¿no? Don Pedro, ¿cuál hubiese sido el siguiente paso a hacer? Entonces, ¿pedirle foto? No, no, porque así sí. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno. El amigo está chavo. Hola. Mira, si hubiera mandado foto, luego ya tengo su contacto. Ok. Y ya le mando yo una foto. Ok. Para, voy a cantar en tal parte, acá y allá también. Entonces, ya después ahí ellas solitas arrancan. Ok. ¿Le hubiera dado precio a usted? ¿Le hubiera dado? Precio de gracia. Esa es la pregunta del millón, pues. Es difícil, don Pedro, de verdad. O sea, cuando llegan este tipo de, este tipo de, vaya, no comentarios, o sea, sugerencias que ya le están, oye, ¿y qué onda? O sea, pero bueno. O sea, a nosotros cada rato nos llegan de todo. Sí. Mira, ahorita están llamando muchas mujeres diciendo que ayude a la pariente, que ayude a fulana, que ayude a sultana. Y, pero dicen muy claramente, dicen, yo sí canto. Sí, 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 yo, yo, yo sí canto. No, y ella sí canta bonito. Sí. Y como diciendo, la que traes no canta. ¿A qué tanto se enfrentan? Por ejemplo, los contratan para un evento, van gustosos, ¿no? De poder cantarle a su gente y se dan, llevan la sorpresa de que, ¿saben qué? No se va a poder. Porque de repente, a lo mejor, el lugar no tenía el espacio disponible. Llegó los bomberos, don Pedro. ¿Y saben qué? Luis, por favor, a ellos les encanta el desmadre. ¿Qué no ves donde se pusieron a cantar? A eso voy, don Pedro. Ellos no van a andar investigando ese. Tú págame, yo voy, ahí estamos. Mire, estuvieron lavando el recodo. Y ahorita les explico por qué pasa la misma situación. Iban a un evento cultural allá en Japón. Iban rumbo a la presentación y se les antojó tocar en la calle. Empezaron a cantar y llegó la policía. No, 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 no. Entonces, no se pudo. Entonces, el otro día pasó con los nuevos chavos una situación parecida. Los contrata, van a un lugar. ¿Saben qué no se puede? Bueno, nos llevamos los instrumentos y nos ponemos a tocar arriba de la troca. ¿Cuánto tiempo estuvieron tocando ahí? Yo creo que sí nos aventamos alrededor de unos 30, de unos 30 minutos, ¿no? ¿Y la raza qué hacía? No, pues contenta, pisteando ahí en la calle, enfrente de los policías y todo. Tirando los botes para arriba. Andaba el boludo hacia arriba, aluzándonos, machín. ¿Quién es el boludo? No, mi compa no me ha llegado todavía. El helicóptero. El helicóptero. El helicóptero. Dentro de lo que cabe, vaya, no están haciendo nada mal. Están llevando entretenimiento, diversión. Y pues es, entre comillas, aprovechar esas situaciones. Porque hasta en la tele salieron las noticias, don Pedro. Oye, ¿y alguien de los compañeros, de su personal, filmaron eso? Sí, el manager de nosotros fue el que estaba grabando. De hecho, también estaba arriba de la vena ahí con nosotros. Oh, sí. Ah, pero hubiera estado abajo para filmar todo el barullo. No, no, pues grabó varias tomas, pues una aquí, otra acá y otra allá. Lo que pasa es que el plan original era tocar allá abajo, pues, abajo de la camioneta. Pero la gente se nos amontonó, pues, así no. No podíamos ni sacar los instrumentos ni nada. Y ya mi compa Junior dijo, no, pues aquí subimos para arriba de la camioneta. Ya se subió, nos subimos y ya, pues, ahí hicimos el show. Pasadero de botellas. No, y luego a las viejas les da por andarles agarrando las nalgas a los músicos. ¿En serio? Sí. No, no, a mí me pasó. A mí me pasó. Le pasaba a los chamacos cuando iban a cantar acá a Juan, a Lupillo, a todos. Y luego salen, se bajan bien contentas. ¡I grab it! ¡I grab it! ¿Hay qué? ¡I grab it! ¿Qué quiere decir? Lo agarré, lo agarré. Lo agarré y lo hacía así, pues quiere decir que... ¿Qué es lo que creen ustedes que tienen de diferente para poder proponerle en esta propuesta musical para todo el público? Creo que el ánimo y que no nos frenamos a nada, porque no nos da vergüenza a nada. No nos aventamos a todo y como está en la circunstancia le damos para adelante también. Están hablando de ti, Natalie. Sí. El que no tiene vergüenza de nada. Lo más grato que han podido disfrutar de su carrera musical hasta el día de hoy, ¿qué ha sido? ¿Cuál ha sido lo que ustedes creen que sea su mayor logro? Son varias experiencias bonitas, pero creo que, bueno, en lo personal, creo que cada uno tiene la suya. Fue cuando salimos de aquí, de California. Cuando tuvimos nuestra presentación en Chicago, que gracias a Dios la gente respondió bastante bien. Y yo me vine con un buen sabor de boca y bien contento ahí, la neta. Están ya 100% dedicados a la música, quemaron naves. Digo, quemar naves significa, tengo mi trabajito, don Pedro, pero creo que la música está gustando. Y a veces uno tiene que hacer ese sacrificio de decir, ¿sabe qué? Dejo mi trabajo y me aviento con todo. Es que es una vez otra, la música también es muy celosa, te quita mucho tiempo y todo ese rollo. Y yo sí trabajaba, estaba así a trailers de comida y de ahí me tuve que abrir para estar acá en la música. Ya fue cuando empezamos a salir más, pues. Que a veces nos íbamos todo el fin de semana y no regresamos hasta el lunes o nos íbamos desde el viernes. Y depende por los días que estuviéramos así fuera. Mi compa Iván, ¿usted nunca ha trabajado así? Claro. A él no salió eso tan difícil, ¿verdad? Ya estaba acostumbrado. No, mi compa Iván sí era llantero, ¿verdad? Anduvo llantero. Anduvo ahí bajando llantos ahí. Oye, pero ¿por qué se tienen que sacar los trapos al sol aquí? No, mi compa Iván sí era llantero, ¿verdad?